¡Veite! ¡Claro! ¡Fofía, Fofía! ¡Sapata! ¡Doctor, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Guau! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ciencia! ¡Zapata! ¡Uy! ¡Precitamos la isla maldita! ¡Ay! ¡Se rompió la pantalla de la lámpara! ¡No hay! ¡No hay! ¡No hay! ¡No hay! ¡No hay! ¡No hay! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué no hay? ¿Qué va a ser? ¡Mira inteligente en otros planetas! ¡Ah! ¡Ey, Jane! ¡Me asustaste! ¡Ay! ¡Pero hay un blog en internet que dice que sí hay! ¡Entonces! ¡Bueno, Zapata! ¡Puede ser mentira! ¡Una publicidad engañosa para tener más lectores! ¡Dististo a la publicidad engaliosa! ¡Hay que mirar más allá de las apariencias! ¡Mmm! ¡Por ejemplo! ¡Acá! ¡Parece que no hay vida! ¡Pero! ¡Mmm! ¡Hay vida! De hecho, hay miles de bacterias en una sola moneda. ¡Wow! ¡Qué asco! ¡Ah! ¡Misteriosa isla fantasma! Los habitantes del pueblo pausa denunciaron que apareció una isla extraña, según los testigos. ¡Salió de abajo del agua en un instante! ¿Podemos ir, Sofía? ¡Por favor, por favor! No sé. No aparenta ser muy serio. Sí es serio. Hay que mirar más allá de las apariencias, ¿no? Detesto que uses mis expresiones. ¡La ciencia viaja a Puebla Pureza! ¡Puebla! ¿Botas de pescador? ¿Traje de pescador? ¿Caña de pescador? Confirmo que estamos ante un pescador del cual la pureza. ¿Cuál es el problema? Aquí viene gente de todo el mundo a probar la deliciosa agua pura pureza de manantial. Pero por culpa de esa isla maldita, ya nadie quiere venir. ¿Agua pura de manantial en este lugar? Eh, la probaron. A ver. ¡Qué asco! ¡Qué salada! Un científico nos dijo que es una isla común y que nada malo va a pasar. ¡Un científico! ¡Lora! ¡Doctor, no! Mi hipótesis es que esa isla nació como volcán en las profundidades del océano y ahora emergió como isla. ¡Lora! Pero las islas volcánicas tardan millones de años en salir a la superficie. Pero, pero este era un volcán muy apurado y con un solo sueño, salir a la superficie y convertirse en isla. ¡Lora! Por eso puedo afirmar que... ¡La ciencia ha hablado! ¡Lora! ¿Qué habrá realmente en esa bruma? ¡Ah! Yo los puedo llevar a la isla maldita en mi barco. Bueno, está bien. ¡La ciencia viaja a la isla maldita! Señor, ¿por qué le dicen la isla maldita? ¡Ah! Desde que apareció hay miles de peces muertos. Es una maldición que cayó sobre nuestro pueblo. ¡Oh, pía! Estoy acá, Zapata. ¿Qué le pasó a tu mano? ¡Esa es mi mano! ¡Ajá! ¡La isla maldita no es otra cosa que una isla de plástico! ¡Plástico! Durante mucho tiempo se arrojaron miles de botellas de plástico al mar. Y ahora salieron a la superficie formando una gran isla. A ver, seguí participando. ¡No! ¡Ah! ¡Hay que prender fuego esta isla maldita ya mismo! ¡No! Hay que encontrar otra solución pronto. Si no, toda la vida acuática morirá. Y cambiará el ecosistema del pueblo para siempre. ¡El bote! ¡No! ¡Nunca vamos a salir de esta isla! ¡Estamos atrapados para siempre! ¡Tranquilos! ¡Soy experto haciendo botes! ¡Arr! ¡Arr! Los estudios confirman que son botellas de plástico producidas a partir de petróleo y que no son biodegradables. ¡Bio desagradable! ¡Bio desagradable! Que quiere decir que no hay organismo vivo capaz de degradarlo. Por lo que una vez producido, permanece en la tierra por décadas o siglos. ¡Arr! ¡Hay que prender fuego esa isla maldita! ¡No! Hay que buscar otra solución. ¡Necesitamos una tormenta de ideas! ¿Qué diría Lynn Margulis, la famosa bióloga estadounidense? Quiero escuchar ideas para solucionar el problema de la isla de plástico. ¡Isla maldita! La isla maldita. ¿Lynn Margulis? Los microorganismos, fundamentalmente las bacterias y los hongos, son los principales responsables de las transformaciones biológicas que sufren los materiales en la tierra. ¡Bacterias acumularistas, bonita! ¡Ugh! Sí, pero los plásticos de la isla maldita son materiales artificiales derivados del petróleo. Y no hay organismos capaces de degradarlos. ¿Y qué solución hay? ¡Prender fuego la isla maldita! Recomiendo investigar de dónde vienen todas esas botellas y obligar, mediante una ley, a quienes producen las botellas a utilizar bioplásticos, que es un material biodegradable que se obtiene a partir de bacterias. ¿Y eso? ¿Cuánto tiempo tarda? Es una tecnología que ya se está desarrollando, pero lleva tiempo obtener bioplásticos a gran escala. ¡No hay tiempo! ¡Hay que prender fuego la isla maldita! Eso no debe hacerse, ya que contaminaría el ambiente y el aire que respiramos. Si no encuentran una solución pronto, yo mismo voy a incendiar la isla maldita. Zapata, quiero que investigues de dónde provienen todas esas botellas de plástico. Mientras tanto, voy a pensar una alternativa para solucionar el problema pronto y evitar que hagan una locura. Hay que mirar bien, Einstein. Mirar más allá de las apariencias. No hay nada. Volvamos mejor. ¿Qué pasa? Manos, ojos, mirada. Primera palabra, mirar. Segunda palabra, yo. Zapata. Eh, sí, niño genio. ¡Oh! ¿Y ese caño? ¿Y eso? ¡Hola! ¿Encontraste algo, Zapata? ¡Un perro asesino! ¡Escuchás! ¿Y qué más? Un caño que saca agua del mar. ¿Y qué más? Hay un cartel que dice, prohibido pasar. Fábrica de agua del Dr. No. ¿Qué? El Dr. No fabrica botellas de agua. ¡Ah! ¡Ya entendí! ¡Nos vemos en el pueblo! ¡Hay que prender fuego la isla maldita. ¡Alto! ¡Nora! Luego de realizar observaciones científicas, puedo confirmar que la isla misteriosa no es una isla común y corriente. ¡Es de plástico! ¡Ay, qué barbaridad! ¡La rap de plástico! ¡Oh, por favor! Desde hace décadas, la basura y los residuos generados por los humanos están generando gran acumulación de plástico en el océano. ¡Basura que termina en el fondo del mar o siendo comida por los peces, los cuales mueren al ingerirlos! ¡Oh! ¿Y no se puede sacar? ¡Oh, lamentablemente! Se estima que conocemos la localización de solo el 1% del total de plástico que hay en el océano. ¡Sí! Y una parte está en la isla maldita. ¡Ay! Es una pena, pero lo mejor que podemos hacer es aceptarla como parte del paisaje. Estoy seguro que será bueno para el pueblo, ya que vendrán miles de turistas a sacarse fotos con la misteriosa isla. ¡El doctor no lo quiere hacer nada! ¡Porque es el dueño de la fábrica de agua pura pureza! ¡Por eso! ¡Exacto! Y no solo eso. Mi hermanito descubrió un caño por donde absorbe agua del mar que usa para envasar. El agua no solo no es de manantial, sino que es salada y está sin potabilizar. ¡Ah! ¡Por eso debo tener la borronca! ¡Pero hay una solución! ¡La regla de las tres Eres! ¡Reinar, relajarse y reír! ¡Ratón, rulo, rompehielos! No, darling. Reciclar, reducir y reutilizar. Para desarmar la isla de plástico, hay que reciclar las botellas y volver a usarlas para, por ejemplo, construir objetos. ¡Arr! ¡Como mi barco! ¡Arr! También hay que reducir el uso de plásticos derivados del petróleo. ¡Oh! ¡Nadie puede obligarme, moro! Error. El pueblo puede reclamar una ley que obligue a las empresas a utilizar plásticos biodegradables hechos a partir de bacterias. Y también establecer una ley que exija reutilizar botellas en vez de tirarlas al mar. Pueden empezar por ahí. ¡Díganlo, chicos! ¡La ciencia resolvió otro misterio! ¡Listo! ¡Tenemos una pantalla nueva, hecha con botellas reciclaras! ¡Mirá, Sofía! ¡Tenías razón! ¡Hay que mirar más allá de las apariencias! ¡Un ovni! ¡No veo nada! ¡Ahí está el ovni! ¡Mirá bien! ¿Cómo que no lo ves? Quizás sea una estrella. Acordate que hay que mirar más allá de las apariencias. ¡Detesto mirar más allá de las apariencias! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.